¡Qué buen tema de The Pretenders, Brass in the Pocket! Por supuesto, no se pueden perder mañana el especial de The Pretenders solamente aquí en VM Online. Todos los detalles de esta icónica banda con canciones inolvidables. ¿Cómo están? Este viernes les saluda Rebeca Pérez como todos los miércoles y viernes solamente en VM Online en el segmento de noticias de Showbiz. Por supuesto, como siempre, les quiero invitar a que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Estamos como arroba brunomasitv, en donde pueden leer todas las noticias de absolutamente todo el mundo. Y también estamos en TikTok, así que no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Y pueden seguirme a mí como arroba rebecapérez.tv en Instagram. Y siempre les invito a que nos escriban al WhatsApp al 0974-700-600 en donde nos pueden escribir sus comentarios o si quieren dedicarle la canción a algún amigo o a alguna amiga. Por supuesto, el día de hoy, por ejemplo, está de cumpleaños nuestra compañera Mariel. Así que un aplauso gigantesco para ella. Y un beso enorme desde acá porque ella siempre es la experta en los cafecitos de VM Online. Así que le enviamos un beso enorme a Mariel. Y si ustedes quieren dedicarle una canción a su amigo o amiga que está de cumpleaños, no sean tímidos y escríbanos al WhatsApp que leemos absolutamente todos sus comentarios. Y como siempre, también les invito a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, que es donde subimos absolutamente todo esto. Estamos en vivo en el canal 21 de EduCanal y también a través de nuestras plataformas digitales que es VM Online disponible en el Google Play y la App Store. O a través de nuestra página web que es www.brunomasi.com.py donde pueden ver este mismo programa con la mejor selección de música. Y esta semana va a ser de The Pretenders, así que no se pueden perder. Y hablando de buena música, también hace poco recordamos al rey del pop, Michael Jackson, que ya se filtraron varias imágenes de su sobrino que va a interpretar. Justamente es Jafar Jackson, el hijo de uno de los hermanos de Michael Jackson. Y impresionante la similitud que tiene con su tío. Y ya se filtraron nuevas imágenes de Jafar Jackson como su tío, el rey del pop. Antoine Facua, que dirige la película Michael, sobre la estrella de la música Michael Jackson, el sobrino del cantante Jafar Jackson será el encargado de dar vida al rey del pop. Y las nuevas fotos del rodaje muestran el increíble parecido que tiene de su tío. Y por supuesto no solo es lo físico, también vocalmente Jafar Jackson tiene una voz muy parecida a Michael Jackson. Entonces definitivamente la sangre no es agua para la familia Jackson, ya que recordemos que Michael empezó su carrera con la famosa banda Jackson 5 y era el que más se destacaba por no solo ser más joven, sino por sus pasos, ¿verdad? Y definitivamente Jafar Jackson heredó todo el talento de los Jackson porque entre tantos Jackson está, bueno, está la tolla, están los hermanos, pero entre los sobrinos es como el que más se destaca y definitivamente tiene el parecido a su tío. Y esta nueva cinta producido por Graham King, el biopic también contará con un reparto con Niall Long, como Catherine Jackson, la madre de Michael, Kat Graham como Diana Ross, también Jessica Sula como la tolla Jackson, Liv Simone como Gladys Knight y Kendrick Samson como Quincy Jones. Y por supuesto va a estar toda la familia Jackson en esta nueva cinta que va a estrenarse el año que viene en abril. Así que definitivamente las imágenes son indudables y momentos como la grabación de la famosa o el famoso videoclip de Thriller en donde revolucionó a la industria musical. Creo que Michael Jackson fue como el creador de los videos musicales y revolucionó el mundo de la música pop, por eso lo llamamos siempre el rey del pop. Y es impresionante cómo están reviviendo a Michael Jackson gracias a esto y muchos se preguntan si los hijos de Michael van a estar involucrados en esta película. Bueno, por supuesto, tienen su parte en la película, aparte de contar la historia del rey del pop, también va a contar varias controversias de la vida, que todo lo que tuvo que pasar, aparte de su carrera musical, también tratará las acusaciones de abuso sexual contra el intérprete. Así que definitivamente vamos a saber todos los detalles acerca de la vida. No sabemos si van a estar los hijos de Michael Jackson o si van a ser una aparición, pero definitivamente este nuevo proyecto de Lionsgate va a ser una sorpresa que va a ser dirigido por Antoine Facua. Así que algo que realmente nos va a sorprender y por supuesto también hizo películas como la de Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody, que fue buenísima, que vimos al actor que definitivamente encarnó a Freddie Mercury. Y en este caso, Jafar Jackson va a ser una interpretación impresionante del rey del pop. La película abordará más de 30 canciones, recreando algunas de las actuaciones más emblemáticas en el escenario. Así como fue la vida del ojo público de Michael Jackson, que a pesar de no tener redes sociales, no tener internet en esa época, donde iba Michael Jackson era como si fuera que estaba la realeza. Hasta llegó a ir a Buenos Aires por un tiempo para esconderse de las cámaras y de los medios. Pero él sabía jugar muy bien, digamos, sus medios, porque realmente le perseguían los medios. Cuando era muy joven, bueno, revolucionó con el mundo de la música. También lo que fue su actuación en el Super Bowl de medio tiempo, que fue como el creador o el pionero de esos shows tan emblemáticos. Y en ese entonces no había tecnología, no había redes sociales. Y él realmente revolucionó lo que fue el mundo de la música. Y bueno, imagínense si Michael Jackson existía cuando había tecnología, cuando había internet. Iba a ser el número uno, indudablemente. Y muchos le quieren comparar a Taylor Swift, que en mi opinión no hay comparación como Michael Jackson. Así que díganme a ustedes sus opiniones al WhatsApp y también en los comentarios de YouTube. Y hablando de artistas grandes, tenemos que también hablar acerca de Katy Perry, que recientemente estuvo en un nuevo episodio del famoso podcast de Alex, Call Her Daddy, en donde habló de su nueva música, que a pesar de que ella lanzó un nuevo álbum llamado Women's World, un mundo de mujeres, debido a su colaboración con el famoso productor Dr. Luke, fue un rotundo fracaso. Así que muchos se preguntaron por qué Katy sigue trabajando con Dr. Luke. Los que no saben, Dr. Luke tiene muchas acusaciones y muchas demandas por abuso sexual. Y una de las estrellas que la acusó públicamente es Keisha, una cantante que hace años estaba en auge y tenía mucha popularidad. Pero lo que sí, muchos lo cancelaron en redes sociales y dicen que la canción de Katy no tuvo éxito porque colaboró con Dr. Luke. Y podemos escuchar un breve clip de lo que fue su entrevista con Alex Serral y yo les traduzco. Estaba, como, realmente en it from day one. I mean, he was, in a way, because he had just done a huge time of celibacy and he had set intentions and I was fresh out of a relationship and I was just like, I can't do this anymore. I need to go into a swim in a different pond. He went to this place called the Hoffman Process, which is a place, a retreat you go to for a week and you rewire the way you think about yourself and it helps you rewire all the bad habits and rewires your neuropathways through different physical activities. I had a really tough year and I finally went to Hoffman towards the end of that year that we were separated and then I got the tools and spoke the same language and it changed my life. It saved my life. I would be dead without it. I would not be on this planet without that process. Bueno, esto fue lo que dijo Katy Perry en su entrevista con Call Her Daddy. La cantante continuó diciendo que su nueva música realmente basada en sentirse empoderada ahora como madre y mujer. Y debido a todos los comentarios de colaborar con Dr. Drake, ella dijo que, o Dr. Luke, entiendo que él fue, y es muchos, eso no solo es Dr. Luke, sino hay varios colaboradores de su nueva música, pero dijo, la verdad es que escribí estas canciones a partir de mi experiencia de toda mi vida, pasando por una metamorfosis y él fue una de las personas que ayudó a facilitar esto mencionando a Dr. Luke. La cantante continuó diciendo que su música está realmente basada en sentirse empoderada como madre y como mujer. Los que no conocen, ella está casada con el actor de Piratas del Caribe, Orlando Bloom, y bueno, comparte custodia, a pesar de que tiene un hijo con Orlando también, la ex mujer de Orlando Bloom, es una supermodelo conocida, también es muy amiga de la ex de Orlando Bloom, y también es juez en el famoso programa The American Idol. Y bueno, fue muy criticada por colaborar con el famoso productor que hasta ahora tiene un juicio muy importante con la cantante Keisha. Y en el año 2018, cuando empezó las acusaciones en contra de Dr. Luke, Perry dijo que se sentía muy presionada y dijo que se sentía presionada para apoyar a Keisha y también reveló que sentía que Dr. Luke estaba usando, bueno, el momento como para que ponerse de lado o de Dr. Luke o de Keisha. O sea, que definitivamente se lavó las manos para no ponerse ni a favor de Dr. Luke ni a favor de Keisha. Y bueno, ella dice que está trabajando con varios artistas, Dr. Luke, también Godwald, además Kim Petras, Doja Cat, Nicki Minaj y desde que Keisha presentó su primera demanda contra el productor en el año 2014, muchos no quieren trabajar con él. Así que definitivamente aclaró muchos rumores, pero no aclaró tampoco. Nos quedó bastante confundidos después de su entrevista en Call Her Daddy porque no dijo nada en concreto, sí habló de su música, de ser madre, de cómo ahora en un mundo así tan moderno es difícil ser mujer. Bueno, díganme ustedes si creen a Katy Perry y podemos poner otra vez un clip de la entrevista de Call Her Daddy para escuchar nuevamente lo que dijo acerca de la controversia. Bueno, compartió que por un tiempo se separó con su pareja Orlando Bloom también. Ella estuvo casada también con Russell Crowe, tuvo una separación muy pública y en una película que ella lanzó justamente acerca de su gira, también reveló cómo terminó su matrimonio con Russell Crowe. Y en esta entrevista, por supuesto, habló acerca de cómo se tuvo que separar un tiempo de Orlando Bloom y para su salud mental, porque ella necesitaba fortalecerse por dentro para poder continuar. Así que definitivamente, para los que quieren ver, está muy interesante la entrevista. Tocó levemente el tema del productor Dr. Luke, así que diganme ustedes los comentarios. Y si quieren ver, el capítulo completo está en el YouTube de Call Her Daddy, en donde entrevistan siempre a figuras importantes. Y Katy Perry estuvo ahí porque hace poco también lanzó su nuevo sencillo. Y hablando de artistas importantes, tenemos que también hablar de Justin Bieber, que está preparando nueva música. Y a pesar de que va a ser padre, muy pronto será padre también Justin Bieber, pero también está preparando su carrera como nuevo padre y volviendo al mundo de la música. Y va a estar trabajando con M.K.G., que es también un productor muy importante. Su nombre completo es Omar Apolo y Casey Hill. Y parece que Justin Bieber ha estado atento a su trabajo. Y M.K.G. también trabajó con Bieber en el año 2015 con su álbum Purpose. Y así lo ha contado a The New York Times, Justin, que está en un periodo de búsqueda y ha declarado el músico, además de destacar por su talento, también trabajar con este productor M.K.G., le ha ayudado muchísimo a él para expresar su nueva etapa de vida como casado, como marido. Le está casado con la modelo Hailey Baldwin Bieber o Hailey Bieber. Y realmente tiene una nueva etapa de su vida y también en su nuevo documental expresó sus problemas con las sustancias y con las drogas y cómo tuvo que superar todo eso. Y gracias a su relación con Hailey y gracias a la música se pudo liberar de todo esto. Y ahora está trabajando en posiblemente lanzar un nuevo sencillo y también nueva música. Ha estado lidiando durante los últimos años con diversos problemas de salud. En el 2023 se dio a conocer que había vendido su catálogo por 183 millones de dólares. Últimamente Bieber ha colaborado de manera puntual, también concisa, en un remix llamado Snooze y ofreciendo algún concierto privado. Estuvo también en la boda de los Ambani. Recordemos que dio una aparición sorpresa a pesar de que él dijo que estaba retirado por un tiempo por su salud mental. Y ahora se está preparando también para ser padre con su mujer Hailey Bieber y también que muy pronto va a dar la bienvenida a Jack Blues Bieber que sería su primer bebé. Y él en varias entrevistas dijo que le emociona mucho ser padre. Así que diganme a ustedes qué esperan para el comeback del Bieber o de Justin Bieber en el mundo de la música. Porque definitivamente ser padre es un sueño que siempre expresó en varias entrevistas, pero creo que tiene que volver al mundo de la música porque creo que las músicas de Bieber son pegajosas. Están Baby, están Peaches que lanzó justamente cuando se casó con Hailey. Canciones bastante pegajosas y todo lo que hace Justin es como mías. Todo lo que toca se vuelve en oro. Y pasando a un tema totalmente diferente o de un artista totalmente diferente, tenemos que hablar acerca de Adele que sigue siendo noticia, batiendo récords. Recordemos que ella hace poco dio unos shows alucinantes en Munich, en Alemania y totalmente agotados estaban todas las entradas. Y Adele rompe récord Guinness al tener la pantalla LED más grande en un concierto. La talentosa cantante británica Adele sigue sumando éxitos a su brillante carrera. En esta ocasión, la intérprete de Hello ha hecho historia al obtener un nuevo récord Guinness gracias a la impresionante pantalla LED que utilizó durante sus presentaciones en Alemania. Y por supuesto, muchísimos fanáticos fueron con más de 10 fechas y la artista ha obtenido el récord por la pantalla LED que continúa para exteriores más grande en la historia para un evento así. Esto surgió por su inolvidable residencia Adele in Munich donde deletó a sus fanáticos con un show de otro nivel. la ganadora del Grammy el pasado sábado durante su concierto en Munich concluyó también su concierto dio más de 10 conciertos y también su residencia en Las Vegas que continúa en noviembre y planea tomar un descanso antes de ir a Las Vegas, Nevada y compartió este fue el show alucinante que dio Adele. Adele dijo Hello a Munich el concierto el sábado marcó el final de su estadía en la capital alemana donde dio 10 shows en octubre tiene previsto realizar 10 espectáculos restantes en Las Vegas Weekends with Adele fin de semana con Adele hasta el 23 de noviembre así que definitivamente para aquellos que van a ir a Las Vegas en octubre y noviembre ya reserven sus tickets porque los tickets se están agotando para Adele definitivamente tiene una voz alucinante y ahora también batió el récord Guinness como una de las pantallas más largas en cualquier espectáculo. Hace poco también hablamos de Adele que está planeando su gira para el 2025 a América Latina y estará muy pronto por Argentina y Brasil. Además en uno de sus conciertos confirmó que está comprometida con Rich Fall y justamente fue en uno de los conciertos en Alemania y seguro también que tiene que planear su boda así que después de su estadía en Las Vegas va a tomar un tiempo fuera de los escenarios para volver con toda la fuerza. Y hablando de divas Lady Gaga sigue siendo noticia por su look en el Festival de Cine de Venecia y por supuesto presentó su próxima película solamente falta un mes para el estreno de la segunda parte del Joker Fall A Dog que está con Joaquin Phoenix y ella también es noticia porque anunció su compromiso con Michael Polanski y de eso también hablamos el miércoles que ella está muy enamorada y definitivamente en su mejor momento amoroso y también de su carrera ella acompañada con Todd Phillips y Joaquin Phoenix presentaron la próxima película Joker Fall A Dog en el Festival de Cine de Venecia y parece que fue un rotundo éxito ya que tuvo muy buenos comentarios de los medios y de una ovación incluso de más de 10 minutos de la actuación de Phoenix y de Lady Gaga como Harley Quinn y lo interesante de esta segunda película es que será un musical algo que muchos dudaron y criticaron preguntándose si realmente será el éxito de lo que fue la primera película que le ganó el Oscar a Joaquin Phoenix la cantante por supuesto definitivamente está en su mejor momento y vamos a a verla cantar en Joker Fall A Dog que se estrenará en octubre entre las cintas que se presentaron ante los mejores críticos de cine durante el prestigioso evento cinematográfico de la edición número 81 también estaban Beetlejuice Queer The Order Youth Baby Girl Diva Futura y Joker Fall A Dog Lady Gaga entre las más destacadas en alfombra roja definitivamente llamó la atención con un vestido alucinante negro y se robó la mirada de todos los asistentes en dos ocasiones la primera fue cuando llevó el vestido confeccionado por la lujosa marca Dior cuando también tenía ese tocado fabuloso en su cara con Michael Polanski que ya es su prometido definitivamente Lady Gaga siempre da de qué hablar y este rol le sienta como anillo al dedo y según la productora también directora de casting Lady Gaga no era la primera opción para Harley Quinn pero definitivamente se ganó este rol a sí mismo como nace una estrella que también muchos se sorprendieron con su actuación así que Joker Fall A Dog estará muy pronto en los cines en octubre y muchos ya aplaudieron en el Festival de Cine de Venencia cerca de esta segunda parte a pesar que será un musical yo creo que Joaquin Phoenix y Lady Gaga nos darán lo que queremos realmente porque esta segunda parte según la revista Variety es ambiciosa y superficialmente escandalosa así que yo creo definitivamente que va no va a decepcionar a pesar de ser un musical a mí personalmente me encantan los musicales pero a muchas personas como se quedan medio enojadas porque es un musical entre comillas pero yo creo en Todd Phillips y también en el elenco original si la primera fue un éxito la segunda también lo será y estarán todos los cines del país el 4 de octubre así que definitivamente una película imperdible así que hablamos un poco de todo el día de hoy en Showbiz definitivamente Lady Gaga dio muchísimo de qué hablar aparte de ya estar comprometida con Joaquin Phoenix con Michael Polanski y Joaquin Phoenix también tiene un nuevo proyecto en El Ladeador 2 que está filmando y por supuesto va a ser un rol importante para él volver nuevamente a esa película así que díganme ustedes sus opiniones en los comentarios acerca de Joker Fual Adó el regreso de Lady Gaga en la pantalla grande ya terminamos el segmento de noticias en Showbiz pero no se vayan a ningún lado que les tengo una recomendación fabulosa que pasen por peloquería bellísima en donde siempre cuidan mi pelo mi estado de ánimo y también mis uñas que siempre se encargan de dejarme realmente bellísima ¿estás lista para lucir más bella? Bellísima es el lugar donde la magia sucede con instalaciones modernas y un equipo de profesionales dedicados a hacerte cada vez más bellísima en bellísima encontrarás el lugar perfecto para consentirte y realzar tu belleza encontrarás servicios de manicura pedicura peluquería y maquillaje todos utilizando los mejores productos de L'Oreal y Kerastase para que luzcas radiante así que ya sabes si querés brillar corre a bellísima y dejate sorprender por la experiencia única que te espera en bellísima solamente usa los mejores productos de L'Oreal y Kerastase para que tu pelo luzca radiante la nueva línea de Kerastase es ideal para reparar y fortalecer el cabello dañado agendá tu cita llamando o escribiendo al 0981-630-011 recordá si querés brillar bellísima dejate sorprender así que ya hace tu reserva en el teléfono que ves en pantalla porque los expertos en belleza te van a decir que necesitas para lucir radiante y para que te sientas bien por dentro y por fuera como siempre quiero agradecer a Laura por mi maquillaje y también las uñas que siempre me hacen solamente en bellísima estas francesitas que definitivamente siempre me duran y son unas uñas fabulosas así que muchísimas gracias por las uñas el maquillaje y nos despedimos con más The Pretenders nuevamente el especial es mañana a las 14 horas así que no se pueden perder y una canción I am not in love no estoy enamorada de The Pretenders y nuevamente llega Bruno Masi con muchísimo más nos vemos el miércoles con más show